Señor y Señora, proteja su patrimonio de robos a casa o negocio. Sistercell Sistemas de Seguridad, alarma inteligente, la cual tiene la siguiente función. Al momento de que alguien entre a su propiedad, le hará una llamada directamente a su celular, no importando dónde se encuentre, avisando que alguien entró a través de los rayos láser. Funciona aunque la luz haya sido cortada. La alarma incluye sirenas y de muy fácil instalación. Para más información, llámenos o mándenos mensajes. Mandamos a toda la República Mexicana. Sistercell, tu patrimonio en tu celular.